Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Porque el saber mandar, realmente sea de saber, se debe tener muchísima experiencia, como la que tiene también nuestro invitado de hoy. Pero en nada le saludamos. Antes, como siempre, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, con ganas de aprender. Esto de saber mandar es importante. No, no, desde luego. O mandar y saber convencer también, ¿no? Esto hablaremos con nuestro invitado. Claro, desde luego. Y sin duda tiene un otro subtítulo más que interesante en su mismo libro y es un liderazgo auténtico para un mundo incierto. Y esto del mundo incierto, realmente damos fe. Damos fe. Yo creo que la humanidad da fe de lo incierto en general y de lo entretenido que estamos. Que no paran de pasar cosas, ¿eh? A ver si empiezan a pasar las buenas, que también estaremos contentos, incluso más. Así que, bueno, bromas aparte, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Francisco Gann. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un placer que nos acompañes. La experiencia de nuestro invitado de hoy os va a sorprender, seguro. Y además es una experiencia que he tenido ocasión de plasmar en este fantástico libro, como os decíamos, editado por Plataforma Editorial, El arte de mandar bien, querer, poder, saber. Pero antes vamos a descubrir el que es el reto líder de esta semana. David, adelante. Pues mira, el reto líder de esta semana, vamos a coger un clásico. Y vamos a coger a Séneca. Séneca decía que ninguna persona tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero todos tenemos el poder de no desear lo que no tenemos y de usar con alegría y con buen propósito lo que ya tenemos. Fíjate que es una frase potente. De larga. Y larga, y larga. Entonces, el reto líder de esta semana, ¿en qué consiste? Pues escuchando esta frase, lo que vamos a intentar hacer es analizar cómo puedes o cómo podemos usar mejor lo que ya tenemos. Bien sea alguna cualidad que no estamos usando, bien sea alguna cosa material que tenemos guardada y que podríamos usar, pero se trata de usar lo que tenemos y ponerlo en valor. Oye, fantástico. De nuevo un reto líder que invita a pensar, dejar un poco de querer y querer y querer porque no paramos de querer. Siempre estamos ahí pensando y sobre todo, como decías, en las cosas, en los bienes físicos. Yo creo que es importante también poner en valor en los bienes no físicos, parar un poco, porque no paramos tampoco, y ponerlo en valor. Fantástico el reto líder de esta semana. Ya sabéis que podéis comentarle en las redes sociales de David Tomás el encantado en lo siguiente. Y evidentemente, él siempre tiene una respuesta para todos. Así que gracias a todos por formar parte de este reto líder que os proponemos cada semana. Ahora sí, llega el momento de saber qué es un lunes inspirador para nuestro invitado de hoy. Francisco, ¿qué supone para ti un lunes? ¿Qué es para ti ese día, primer día de la semana, cuando arranca la semana? Un nuevo principio. Los fines de semana los dedico a oxigenar, a montar en bici, a hacer montaña, pero son actividades en las que en su transcurso voy diseñando cosas, voy pensando cosas que apunto y el lunes es el primero de los días en los que tengo oportunidad de ponerlas en marcha. Mi situación personal es un poco particular y he pasado a la reserva de mandar muchísimo, he pasado a no mandar nada, ni siquiera en mi casa. Y entonces tuve que decidir qué quería hacer con mi vida, si todos los días iban a ser lunes o todos los días iban a ser viernes, porque podían ser viernes todos los días. Y decidí que no, que no, que quería que todos los días fueran lunes. Todos los días tenían que ser un nuevo congreso. Oye, qué maravilla de frase. Todos los días tenían que ser un lunes, claro que sí. Es el día que, y si se me permite la frase, te pone firmes, ¿no? Y ese es el día en el que arrancan las ilusiones, las ganas, las energías renovadas también después de un fin de semana de descanso. Me parece maravillosa la frase de nuestro invitado que nos propone que cada día sea un lunes, que tenga esa esencia de lunes, que es un poco lo que intentamos también, de alguna forma, intentar desprender a través de la experiencia de nuestras invitadas e invitados. Ahora sí, David, vamos a descubrir la experiencia y la trayectoria profesional de nuestro invitado, aparte, evidentemente, de su libro. Efectivamente, pues vamos a entrar en materia. Francisco es militar de profesión y ahora ya en la reserva, pero además has sido también alpinista y has conseguido retos muy importantes que cuentas en tu libro, desde el Everest, el Aconcagua, Climanyaro, y esto es un largo sin fin, además de colaborar con Al Filó de lo Imposible. Nosotros, Francisco, cuando empezamos nos gusta mucho entender, pues bueno, un poco los orígenes de cómo fue tu infancia, qué tipo de valores recibiste, y tú a los 17 años te presentas voluntario, ¿no? Es decir, te haces militar, no por obligación, no es que te hagan ir al servicio militar, sino que tú mismo decides hacerte militar. Cuéntanos un poco también cómo decides o cómo tomas esta decisión. Bueno, la infancia en la que conocemos, la típica de un crino que nace en la década de los 50, al final que su infancia y adolescencia pasa en los 60-70, absolutamente normal, nada más que destacar. Un especial cariño hacia la montaña, infundido por mi padre y por mi cullado, familiares, que me hacen ver un terreno de aventura, de esfuerzo, de sacrificio y siempre recompensa. Y la milicia, pues bueno, en un principio, mi padre era militar, mi madre no quería que yo fuera militar, mi madre quería que yo fuera médico, y yo le dije a mi padre, voy a hacer una cosa. En aquel momento, el ingreso en la academia de general militar tenía una serie de pruebas bastante complicadas, pues yo dije, voy a empezar, y si no me gusta, que puede que no me guste, me voy a ir. Y entonces, mi madre convenció a mi padre para irme a buscar a ese campamento en el que estaba, que era bastante duro, y cuando viniera, le dije, venga, haz la maneta que dice tu madre, que tú lo que tienes que ser es médico, le dije, no, he decidido que no, que no voy a ser médico, y voy a ser militar. Y me quedé, bueno, sería absurdo que yo dijera que era vocación, era intuición. La vocación es algo mucho más complejo que se acaba contrastando de verdad, cuando lo que tienes que hacer es incómodo, viene en el peor momento, estás familiarmente comprometido, no tienes ningunas ganas y económicamente no te va bien. Entonces, si quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, entonces sí, tienes vocación. Claro. Oye, podrías haber buscado un camino a la mitad, ¿no? De decir, oye, me hago médico militar, ¿no? Y satisfago a los dos, a mis padres a los dos. Pero bueno, al final has avanzado, ¿no? Hasta llegar prácticamente al máximo cargo que se puede tener en el ejército. Y esa evolución, bueno, han sido muchos años, es la que al final te ha servido, pues, para plasmar en el libro todos estos conceptos de liderazgo, ¿no? A mí me gustaría que nos cuentes también un poco, claro, la carrera militar para muchos es desconocida, ¿cómo es esa evolución, no? ¿Cómo avanzas y a medida que vas progresando? Tú, por ejemplo, en tu libro cuentas, ¿no? Que rápidamente tienes que empezar a mandar a personas mayores que tú, ¿no? En edad, ¿no? Y cómo consigues, bueno, pues, esa evolución en la carrera militar hasta llegar a lo más alto. Efectivamente, en el momento en que yo salvo de la carrera militar, pues, yo era muy jovencito, tenía 22 años y era empleado tenía, y entonces tenía soldados que eran de mi edad un poquito más jóvenes y algunos bastante más mayores, ¿no? Con bastante más formación que yo. Entonces, cuando te encuentras delante de la unidad que manda un teniente se llama sección, ¿no? Con aproximadamente 30 personas. Cuando te encuentras delante de la sección y sabes que lo que esperan es que les mandes bien, pues, lo primero que sientes es compromiso. Primero te tiemblan las canillas, literalmente, ¿eh? Haces clic, 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 porque es así, esa es la vida. Y luego sientes compromiso, sientes que tienes que ser competente, o sea, que te miran y esperan que les mandes y les mandes bien, que te tienes que comprometer en que lo que les dices que hagan tú estás dispuesto a hacerlo en primera persona, que es sensato, que es proporcionado, que es necesario. Y entonces, lo normal es que si esa conducta tuya es continua, obtengas confianza. El retorno es la confianza. En Roma decían autoritas. El poder me lo dan las estrellas en el hombro que me ha dado la organización, por sacar un título, y la autoritas es el caso que me hacen, es la obediencia inteligente y la cooperación necesaria para sacar adelante lo que haya que. Y eso se nutre, esencialmente, de otro aspecto que se trabaja y se trabaja muy a menudo en ese modelo de sección tal cerquita, es la comunicación. La comunicación es algo muy singular, es mucho más que informar. No es contar las cosas, es contar las cosas como las ves tú, diciéndoles que esperan de ellos, que esperan recibir información en el retorno, que si hay algo que no entiendan, te lo tienen que preguntar, porque de otra forma no acabas obteniendo el 100% de lo que esperas. El 100% es la cooperación inteligente. Uno cuando piensa en el mando militar, muchas veces, representa muchas veces la jerarquía, casi, justamente, el ordeno y mando, pero yo creo que hay mucha, lo que tú acabas de decir ahora, hay mucha escucha, tienes que ser muy próximo con tu gente, porque si no tampoco sabes cómo les vas a ordenar o qué puedes esperar de cada uno de ellos. No sé, esto si es algo que tuviste que desarrollar tú o ya lo tenías innato, ¿cómo trabajaste esta escucha, este aproximarte, en este caso, a tu batallón o a tu equipo? Pregunta bien interesante. Hay unas técnicas básicas de mando, hay unas técnicas ahí, incluso están escritas, están reflejadas. La escucha activa, escucha atenta, es una de ellas, es decir, uno tiene que recibir siempre un retorno y un retorno granular, no un retorno global, sino un retorno personalizado de lo que entiende y hace la gente en aquello. Ordenar es algo muy simple y que es un elemento autocontenido. Digo una cosa, se hace y se acaba, pero eso tiene una trascendencia, tiene unas consecuencias, tiene que hacerse en relación con otras personas. De tal manera que lo único verdaderamente inteligente es saber qué capacidad tiene cada uno y eso solo lo obtienes sabiendo cómo piensan y cómo reaccionan a los que les mandas. Entonces los vas integrando por capacidades, por afinidades, vas evitando las proximidades que son tóxicas y de esa manera aprendes a entender a las personas cuando se desarrollan de verdad, que es en el ejercicio del cometido. Correcto, y ahí es donde un poco puedes avanzar. Yo cuando leía tu libro también, pensaba en un libro que seguramente, no sé cómo es el título en español, Team of Themes del general. Team of Themes. Stanley Macresto. Exacto, efectivamente creo que haces alguna referencia también. A mí ese libro cuando leí me sorprendió porque claro, probablemente era el primero, el segundo, como mucho el tercer libro de ámbito militar que yo leía, pero aplicado al liderazgo es muy curioso porque al final te dice, oye, lo que tú hablas en el libro, en un mundo vica donde todo cambia tanto, no puedes tener una organización tan compacta, tan jerárquica, sino que tienes que buscar nuevos canales de información. Y creo recordar en su libro lo que hacían era hacer pequeños grupos dentro de una división y ponerlos mucho en el terreno, hablar con, esto era en, creo recordar en Irak. En Irak y en Afganistar. Correcto, entonces ahí no infiltrarse, sino llegar a información y poder compartirla de forma directa. ¿Tú cómo crees que se lleva esto también a nuestro día a día, esta nueva forma de operar? ¿Cómo crees que se puede aplicar en el día a día profesional o personal de cualquiera de nosotros? La paradoja de la tecnología es que proporcionan todos una grandísima cantidad de información, no nos proporciona la elaboración de la información, la inteligencia. La inteligencia hay que obtenerla de primera mano, la inteligencia hay que obtenerla dándole crédito a la fuente de la que procede, siendo capaz de contrastar lo que es, por eso hay que bajar el término. El tener muchos datos es exclusivamente una nube en la que con un poco de mala suerte te va a acabar cegando para tomar decisiones. Hay que aprender a desechar datos y hay que aprender a elegir opciones que basas en la impresión que obtienes de las personas que te han proporcionado. Es el concepto de fiabilidad, cuán fiable es la persona que me está contando esto. ¿Quién sabe más de qué? Puede ser un cabo, no es forzosamente al general a quien le ha llegado un informe con inscripción, y si yo quiero saber cómo está el frente de Faluya, pues me voy al cabo del pelotón que está en primera línea y que ha estado cinco días ahí, y le digo, ¿cuántas veces has visto esto? Y te lo cuenta. No necesariamente tienes que hacerlo, porque eso es un gesto en el que dejas fuera de Cuba a mucha gente, pero lo que sí que tienes que hacer es inculcar que ese es el tipo y la calidad de información que necesites. Claro, y que fluya en toda la organización. En el libro no haces mucha referencia a tu experiencia militar, ¿no? Yo entiendo que has estado en mil frentes. ¿Es por un tema más bien confidencial que no quieres compartir? ¿Es porque quizá es delicado y las vivencias ahí son duras? ¿Cuál sería el motivo? Los dos, todas las anteriores, con respuestas múltiples. Los dos, hay de cosas que todavía no puedo hablar, porque los cargos que tuve y una cuestión de confidencialidad, y hay otras que son extensivamente duras o demasiado crueles y no tienen mucho sentido, sino porque no me gustaría poner ejemplos en los que en la víscera se han reducido. He vivido experiencias duras, desagradables, y yo creo que esas no transmitirían lo que yo quería transmitir. Yo quería transmitir unas experiencias que ya estaban filtradas, porque al final, cuando vives esas situaciones, lo único que hacen es acabar puliéndote un poco más el carácter, saber dónde tienes que protegerte. Claro. ¿Y cómo se prepara uno para estas situaciones, que son tan extremas, probablemente las más extremas que te puedas encontrar? No hay un... para esto sí que no hay ningún problema. Te dicen siempre que te coloques en lo que en alpinismo se llaman condiciones escocesas, es decir, las más próximas al fracaso, con mucho frío, con mucho viento. ¿Por qué? Pues porque es bueno no buscar continuamente los límites, pero saber hasta dónde eres capaz de llegar, porque luego te sorprenderás a ti mismo. Cuando se trata de mandar personas, la parte más dura de todas es tener la certidumbre de que en lo que tú digas va a tener unas consecuencias en alguna ocasión irreversibles. Esto es algo que tenemos todos muy interiorizado y que nos hace pensar en términos utilitaristas. Hay que buscar siempre en las decisiones que proporcionan el mayor bien al mayor número, el menor perjuicio, el menor número, y tener, eso sí, un esquema general que entiendan todos de valores conocidos, practicados y compartidos. Sin duda. Y yo he tenido la suerte de no tener que vivir ninguna guerra y espero que sea así por muchos años. Lo que he escuchado es que sale lo mejor y lo peor de las personas en estas situaciones. Puedes encontrarte, pues esto, la situación más desgarradora y al lado otra persona que está siendo lo más humana posible. ¿Qué hace que salga una cosa u otra? La bondad. La bondad innata de las personas. Las situaciones de presión o de extrema presión lo que hacen es que afloren lo que eres, de manera que no. Aquella historia de ser puede engañar a muchos, mucho tiempo, pero a todos todo el tiempo es imposible. Entonces, cuando estás sometido a una situación en la que te va la vida y que ese irte a la vida puede llevar aparejado el que de lo que tú hagas dependa una vida de otro, ahí de verdad te requiertas. Claro, también el tipo de relación que creas es única, ¿no? Una persona que has estado al frente y que os habéis ayudado, entiendo que creas una complicidad que no se puede crear de otra forma. Así es. Es que está muy bien documentado. Prácticamente en la Gran Guerra Mundial, por el modelo de confrontación, había una crueldad extrema y además gratuita, que era la Guerra de Trincheras. Entonces, en los sucesivos asaltos era una carnicería. Realmente fue una carnicería prolongada innecesariamente a lo largo del tiempo y muchas veces el ejemplo era la persona que se creaba lo que se llamaba Tierra de Nadie, una zona de alambradas entre las dos trincheras, y quedaba herido y enganchado con esa alambrada. Entonces, una y otra vez había alguien que salía de una trinchera y intentaba rescatarlo sabiendo que era casi seguro, que ninguna dispararía y ninguna dispararía. Y Lucía, porque tenía la conciencia clarísima, de que si él no hacía eso en ese momento no se lo perdonaría en su vida, porque su compañero, el que estaba en la alambrada, lo hubiera hecho por él. Ese es el tipo de... Esto no se hace por heroísmo. Esto se hace por pura humanidad. Así es. Desde siempre, así no sé. Qué bueno. Y esto al final es algo que, me imagino, la educación o los valores que reciben te ayudan. Que esto precisamente hablas mucho en tu libro de los valores, aquellos valores que necesitamos para liderar y los que necesitamos de cara al futuro. No sé si quieres destacar alguno de ellos, porque mencionas varios. Bueno, menciono la justicia. La justicia es el primero y el más importante. Luego viene la fortaleza, el valor, la templaza, que dicen al final son los valores de siempre. Pero estos valores, que los definimos y somos capaces de conceptualizarlos, valen lo que vale el empeño en ponerlos en funcionamiento. Quiero decir, si no son letras. Un valor, para que se convierta en un hábito operativo bueno, en una virtud, hay que ponerlo en marcha. Hay que aprenderlo, hay que interiorizarlo, hay que practicarlo y hay que exigirlo. En primer término, autoexigirlo. Uno tiene que exigirse ser justo. Uno tiene que exigirse ser templado. Tiene que ser capaz de arrostrar el peligro, de saber que es un peligro, a ignorarlo. Pero tiene que ser capaz de dar ese paso que tiene que dar. Tiene que ser ejemplar. En fin, ese tipo de cosas las conocemos. Y es que son casi innatas. Las hemos vivido. Las hemos vivido, por ejemplo, a nuestros padres, probablemente en grupos de pares. Solo que nos hemos ido revistiendo de una especie de capa de relativismo en el que al final acaba pareciéndonos que es una cuestión de matices. No es una cuestión de matices ser justo. No es una cuestión de matices ser bueno, en absoluto. Eso no es relativo. Eso es real. No tiene interpretación. La verdad, la bondad, la justicia no tiene interpretación. Solo que son. Es verdad que mutan. Es verdad que cambian a un largo tiempo. Pero el sentimiento y el sentido con el que nos aplicamos, no. Y tu visión, oye, que sigues siendo joven, ¿no? Pero, bueno, ya tienes 44 años de servicio, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la sociedad, no? Porque a veces da un poco la sensación que quizá porque ahora es una sociedad mucho más laxa, ¿no? Tenemos todo más accesible. Hay una serie de valores primordiales que quizá se ha perdido su importancia, ¿no? O quedan diluidos en todo el ruido. No sé cuál es tu valoración. También como padre, ¿no? Que al final has educado a los hijos. Pues, mira, yo creo, yo creo que tenemos un problema y es que siempre a lo largo del tiempo hemos tenido élites que nos han servido de referencia. Y desgraciadamente para nosotros en esta época no tenemos muchas élites que nos sirvan de referencia. Y las que tenemos tienen tanta precaución para entrar en el ámbito de lo público por las particularidades que tienen el ámbito de lo público que se dedican a lo privado. Y entonces nos preve, valga la redonda orden, de conocer su ejemplo y de ver cómo son y de querernos parecer a ellos. Que haya élites no es que no sea malo, es que es imprescindible. Si no tenemos modelos a seguir, no tenemos modelos a imitar. Y si no tenemos modelos a imitar, podemos acabar en lo mediocre, que es lo que es más simple, más sencillo y muy atractivo. Porque no exige esfuerzo. Es verdad que no da retorno, pero aparentemente no importa que no dé retorno porque alguien habrá que tenga que darnos aquello a lo que tenemos derecho. Frase absurda donde las haya, pero ha permeado en una sociedad asombroso. Sin duda. Y hablando de valores, de situaciones también difíciles, tú has vivido dos, bueno muchas, pero dos que cuentas en libros muy complejas. Una, creo que recordar que es el descenso del Everest, que tenéis, no sé si era el Everest o era la otra. Sí, sí se apagó. Ah, correcto. Entonces, ahí estás a punto de morir. O sea, estás, vamos, que podríais haber estado muy cerca de la muerte y luego sufres una enfermedad que afortunadamente te has podido recuperar bien, pero también con una recaída. Cuéntanos, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo, ¿cómo uno afronta estas situaciones tan extremas o tan difíciles? Pues, en lo sencillo, ¿qué quiero que sea el lunes o qué quiero que sea el viernes? Cuando estás a punto de morir, tienes dos opciones. Dejarte morir o decidir que no es el momento porque todavía puedes hacer algo. Mientras puedes caminar, no tiene sentido dejarle el espacio a que aquel infinito te absorba. Todavía tienes voluntad. Y, de hecho, es la voluntad la que te marca la capacidad para seguir un camino. Cuando estás enfermo, pasa lo mismo. Quieres que... La enfermedad es una realidad objetiva que te lamina, que te deja prácticamente exhausto, que duele, molesta, todo lo que tú quieras. Pero hay siempre un reducto que es de tu... Hay algo que no te pueden arrebatar, que es cómo quieres tomarte lo que te está pasando. Esto lo definía fantásticamente Víctor Frankel en el nombre en busca de ese tío. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero lamentarme? ¿Quiero dejar que sea el dolor el que invada mi día a día? ¿Quiero que sea el frío el que dicte mi próximo paso? ¿O quiero ser tío en que no hagas sabiendo de todo lo que me está pasando? ¿Me va a seguir pasando? Y que lo único que yo puedo decidir es qué quiero hacer. Al final, esto, el último poder que tenemos, que es el de decidir exactamente qué queremos hacer, cómo queremos afrontarlo. Es la última de las libertades. En todo este periplo, que has tenido mil aventuras, pasas lo que decíamos, esta enfermedad, afortunadamente la superas. Cuando te llega el momento de retirarte, de jubilarte, ¿cómo lo vives? Cuando pasas a la reserva, ¿para ti ha sido complicado? ¿Cómo se hace esta transición? Aunque estás todavía muy activo y en ningún momento has dejado la actividad profesional, pero claro, es una intensidad distinta a la anterior. ¿Cómo se vive y cómo se prepara uno para este cambio? Pues la verdad es que en mi profesión nosotros tenemos una fecha cierta de cambio. Quiero decir, a nosotros no nos lo imponen, nos llega. Cumplimos un periodo de servicio activo y de repente de un día a otro, pues coges tus cajas, haces tu mudanza y te vas a tu casa y aquí paz y después gloria. O sea, mentirías y dijeras que no es una sensación de vacío, porque si toda tu vida has hecho algo y te ha gustado mucho y lo has disfrutado, en el momento en que vas a dejar de hacerlo oficialmente, pues se abre, es vértigo, se abre un vacío en los pies y pues ¿qué hago? Y entonces es el día de todos los lunes o todos los días mismo. Empiezas por lo inmediato. Siempre, a mí me ha gustado que por las mañanas la imagen que viene y vuelve en el espejo me siga apareciendo azotado. Entonces yo decía, como tiene que ser lo que si ahora todavía no tengo nada que hacer, me voy a hacer un plan para montar más en bicicleta o hacer algo más o tener algo más, o estudiar algo más o escribir algo. Bueno, ocupar mi tiempo. Y luego hay una parte muy importante de eso para el tiempo y es que si de verdad tienes asumido lo bien que te ha ido, toda la gente que ha contribuido a que hayas llegado a ser lo que has sido, pues tienes un deber de retorno. Tienes que buscarle alguna forma de devolver todo lo que te has dado. Yo intenté, no pude, porque el tipo de enfermedad que he sufrido, si me deja en la impunidad, me la dejo un poco totada, no pude tener determinadas cosas. Pero tengo pendiente de entrar en un banco de alimentos, doy clases de la universidad en experiencia, personas mayores, porque son súper agradecidas y quieren aprender. Cuando me piden escribo, colaboro con medios de comunicación, gratuitamente, porque creo que tengo el deber de información. No soy tertuliano en absoluto. Dije que eso no ha entrado dentro de mi cosmogicía, de lo que es mi obligación. Pero sí que contesto y cuando alguien me pregunta, por supuesto que sí, no respondo. Oye, es inevitable preguntarte, porque has dado, justamente en medios, has dado mucho tu opinión, ¿qué crees que va a pasar con la guerra de Ucrania? ¿Crees que esto va a ir a más? ¿Se va a contener? ¿Vamos a llegar a una tregua? Ahora mismo existen esas cosas que se llaman ventanas de oportunidad. Surfen por muchos motivos. Primero porque el tempo de la guerra se va a reducir un poquito por el otoño y el invierno que viene. Porque es probable que haya algunos países que estén empezando a entonar un conviene sentarse a negociar. Luego tenemos qué hay que negociar o hasta qué punto se puede negociar. Pero lo más importante y lo más inmediato es que se produzca un agosto del fuego. Que deje de morir gente, porque está muriendo gente a estalle. No somos capaces de verlo, porque solo recibimos información de un lado. Pero muere gente todos los días, todas partes, de la forma más absurda. Y era un conflicto que, bueno, al margen de sus inicios, que ahora mismo lo que necesitamos es terminar. Y terminar pronto, porque si lo dilatamos en el tiempo, las consecuencias, además de ser peores para la población, para lo que ya no está sufriendo en primer término, más es mucho peores para todo. Pues oye, esperemos que sea así, que haya estado en alto el fuego y cese de las hostilidades. Nos quedamos sin tiempo. La última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira. En mi día a día, esa parte del trabajo bien hecho, algo que aprendes de pequeño, es decir, cuando empieces algo, tienes que acabarlo. Y tienes que acabarlo siendo la mejor versión de ti mismo. El ser consecuente. Le decía a un amigo un día que yo un día me caeré de cabeza y me caeré de cara y probablemente me vaya al barrio. Pero ese día será, espero irme al cielo de los torssecuentes, a los que toda la vida han hecho algo porque creen en ello. Fantástico. Oye, pues nos quedamos con esta idea de hacer las cosas y hacer la mejor versión de ti y mejorarlas. Alguien que lo intenta cada día es Edu, ¿verdad? Que tú cada día intentas hacer esa mejor versión. Ostras, sí, pero cada vez la actualización es más compleja. La verdad es que es difícil, es difícil. Pero bueno, la verdad es que sí, que sí. Siempre uno, al menos, yo creo que es el reto que deberíamos tener todos, es intentar siempre, cada día ser un poquito la mejor versión de uno mismo, ¿no? Intentar ser mejor que el día anterior. Pero bueno, esto es complejo porque también la vida es muy exigente, muchos ámbitos, pero sin duda siempre nos quedará este libro fantástico que nos inspira así como también la trayectoria de nuestro invitado, que menuda trayectoria profesional y vital la que ha vivido y de la que hemos tenido el privilegio de que hoy haya venido aquí a contárnosla. El arte de mandar bien, querer, poder, saber. Hoy con nosotros su autor, Francisco Gann. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que arranca? Pues nada, oye, me ha hecho gracia porque decía, siempre nos quedará, digo, a ver si iba a decir, siempre nos quedará París, ¿no? Que es una película bélica también, al menos en un contexto bélico. Pero no, les decimos que muchísimas gracias por estar aquí, que os acordéis de hacernos un like, de comentar en todas las plataformas de podcast y si os animáis, suscribiros a YouTube, que somos poquitos, pero ya estamos cerca de los 2.000 y, bueno, cada vez crecemos más la comunidad allí. Y luego, por último, acordaros de la frase de Seneca, ¿no? Ninguna persona tiene el poder de tener todo lo que quiere, pero todos tenemos el poder de no desear lo que no tenemos y de usar con alegría y con buen propósito lo que ya tenemos. Y esto se trata de hacer esta semana. Aprovechar todo lo que tenemos, nuestras cualidades, nuestros activos materiales, intentar sacarle lo máximo a lo que tenemos y olvidarnos de querer más cosas, que está bien, pero esto lo dejamos para la semana siguiente. ¡Feliz semana a todos!